Facundo Di María es quien abre este segmento informativo, el servicio informativo de Cadena 3, con información que llega desde Mendoza. Dale, Facu. Gracias, Guille. Gracias, Agus. Un chico de 14 años murió y un amiguito quedó malherido luego de que manejando una camioneta impactaran contra un poste y una pared. El hecho sacudió al barrio Progreso, en la calle Santa María y Sanetti, de la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento de Maipú, un área rural. De gente trabajadora. Según se supo, la víctima fatal se llevó el rodado sin la autorización de sus padres, una Toyota Hilux, que usaban para trabajar. Tras conducir algunas cuadras, tuvieron un violento accidente que, además del fallecimiento de este chico, dejó internado al adolescente de 13 años a su amigo y compañero de colegio con múltiples heridas en el hospital central. Según tenemos entendido, pese a estas lesiones, está fuera de peligro. Estuvimos recorriendo el lugar, las calles son enripiadas, dicen no hay buena iluminación y un vecino nos contaba. Buen día. Sí, yo estaba a punto de sentarme a cenar cuando escuché un ruido muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y ahí salí corriendo. Entonces vi que la camioneta había chocado contra la pared acá del vecino. Y la verdad, pobrecito, el niñito había muerto. Ahí murió, parece que venía sin cinturón, no sé. ¿Lo conocías? ¿Conocías a la familia, a los chicos? No, así mucho, de ser amigo no, pero conozco a la gente, trabajo, gente buena acá. Este chico de 14 años se convirtió en la víctima fatal número 84 por accidentes de tránsito en lo que va del año. Y la verdad, estamos atravesando en Mendoza un año récord en cuanto a fallecimientos de esta índole. ¡Suscríbete al canal!